Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el día de hoy le damos la bienvenida a las instalaciones del momento Tabasco, Aneda Ferrer Ruiz, ella es la candidata al Senado de la República por la segunda fórmula de la coalición Fuerza y Corazón por México, que integran el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, y el Partido de la Revolución Democrática. Bienvenida. Hola amiga, buenas tardes, gracias por aceptarme aquí en la entrevista de la radio, muy sonado, la verdad que siempre lo venimos escuchando, pero muy bien, muchas felicidades también que tengan mucho éxito en este programa. Muchas gracias, bienvenida a las instalaciones del diario El Momento, y bueno, la intención es que nos compartan, ya estamos a dos semanas de que concluyan las campañas electorales y viene a cabo la jornada electoral, y nos gustaría que nos platicara sobre el trabajo que ha realizado usted en busca de, pues, ser parte de los legisladores. Totalmente, muchas gracias, te repito, mira, andamos muy bien, la gente nos acepta muy bien, créeme que la gente quiere un cambio, un cambio verdadero. Entonces nos vamos a seguir, este, engañando a la gente, como lo está haciendo esto en seis años, se acabaron al país, totalmente, y veamos cómo está Tabasco. ¿Y qué es lo que se ha encontrado en sus recorridos por colonias y comunidades en todos los municipios? La gente, en este momento de ayer a antier, el problema de la luz, el problema de la luz, que es un reclamo general, ojalá que eso desgraciado, así que lo dice la gente, literal, dice que eso ya se larga, que mira, que está sin luz, cuatro días, una señora dice, se me perdió todo mi producto, que es una tienda de barro, se me perdió todo el pollo, todo, tengo tres días sin luces. Imagínate, ¿quién le paga todos esos daños a esas personas? ¿Y la salud? Otro medio, la salud también, la gente iniciada, la medicina y todo. Imagínate nada más que se dejaron el sugericio de 104 mil millones de pesos. Entonces te digo, vamos, vamos combinando a la gente, y todo eso que te digo son poquititos, pero hay 20 mil cosas para poder ser de toda la deficiencia que tenemos hoy en el gobierno. Queremos tener una constitución socialista totalmente y que la gente no abre los ojos, tenemos que poner una pila y suerte. ¿Y ahí entra el trabajo de los senadores? De los legisladores y los senadores totalmente. Entonces no podemos hacer que la pequeña propiedad se pierda, tenemos que seguir teniendo nuestra pequeña propiedad. ¿Qué otros planteamientos le lleva usted a las familias? Bueno, aparte de lo que estoy practicando ahorita, estamos con la alerta de género también que requiere esto muy delicado, ahorita hay más de 24 feminicidios que tenemos y no será la alerta género porque son cuestiones políticas y no podemos seguir teniendo las cuestiones políticas y la alerta de género. Hay resistencia. Hay resistencia, entonces los ciudadanos tenemos que levantar la voz y hacer que ellos cumplan con su trabajo. ¿Por qué? Porque la alerta es importantísimo, los ciudadanos tenemos que obligar que son nuestros trabajadores, que ellos se hagan la alerta de género. No podemos seguir permitiendo que esto siga pasando en tabaco y en todo el mundo. Imagínate cómo estamos. La seguridad está terrible en sí, pues lo conocemos cómo está la seguridad pública. Terrible, terrible línea cuántos cambios de secretaria de seguridad pública. Y ahí vemos las mantas y todo lo demás. Entonces, y nuestros hijos son los que están padeciendo, eso porque no hay trabajo. Hay trabajo para algunos que nos da el gobierno, que les da el gobierno, que esos apoyos no se les va a quitar. Pero lo demás, ya no hay dinero, ya no hay de verdad para el país, para el Estado, se acabaron todo. Los finicomisos se acabaron, hay precios por los finicomisos. El fondo se lo acabaron, vamos a ver qué va a pasar cuando empiezan la lluvia aquí en Tabasco. Porque Tabasco, tú sabes que esos ríos, que son tan cordobulosos que van a venir llevándose todo. Y entonces es un peligro lo que estamos viviendo en Tabasco. Veamos las obras que tenemos aquí en Tabasco, se ven mal hechas, vemos el guayabal, el puente que tiene que tener aquí nada más en la universidad. De verdad que le quedó viviendo a Morena a Tabasco y a México. Y ahora le toca a la coalición, al PRI, que es el partido que se representa, hacer el trabajo para precisamente tratar de enmendar las cosas. Totalmente, como ayer nos dio atenadamente este, nuestro líder nacional, el PRI ha cometido muchos errores, pero saben gobernar y saben hacer las cosas. Y nos lo dice la gente. Teníamos medicina, teníamos de verdad, teníamos una ciudad tranquila, teníamos en paz. Y teníamos todo, tus salarios no te lo tocaban. Ya no hay dinero. Entonces, para todo es que te cobran impuestos del SAT, el ICR, que lo están cobrando después que te jubiles. Y también es una de mis propuestas que traigo, quitar el ICR también. Pues digo, porque ese es indebido. Todo el tiempo nosotros vivimos trabajando y nos van descontando. Y ahora resulta que te jubiles y te van a seguir quitando. Cuando tú eso nunca el gobierno del PRI se metía con tu salario. Él, al contrario, te lo ibas mejorando. Ahorita dicen, subimos el salario mínimo, pero ¿de qué sirve el salario mínimo? Porque la ganasta básica, ¿cómo está? O sea, por eso que te subes, subes el salario mínimo, porque no te alcanza. Los barritos que la gasolina bajó, absolutamente nada. Al contrario, todo subió de precio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cambios de gobierno estamos? Entonces, yo quiero decirle que nosotros somos gente transparente, gente que andamos caminando, gente como tú, como cualquier ciudadano. Yo no pertenezco a ningún grupo político. Yo soy un ciudadano común y corriente. Yo tengo 28 años siendo juez. Entonces, a mí no se me puede tachar de nada. ¿Y qué le motiva a aceptar esta propuesta para ser candidata al Senado? Fíjate que me ha agotado siempre la política. Siempre, siempre me ha gustado. Y yo digo, bueno, yo quiero estar, ¿por qué no se hacen las cosas bien? O sea, las cosas se pueden hacer bien si tú eres una persona seria y responsable. Yo tengo que estar bien con el ciudadano, con la gente tabaqueña, con todo el país, porque el Senado es todo, no solo el tabaco, sino todo el país que tenemos que estar pendiente. Entonces, las leyes deben ser leyes adecuadas al ciudadano. ¿Y esto le abre las puertas al PRI ante el electorado para la jornada electoral? Totalmente. Yo creo que estoy convencida de que la gente de la policíaña ha sido gente capaz. Y vemos las leyes. No hacemos leyes nada más a lo tonto. Perdón por la expresión, pero son leyes que tienen que ser leyes adecuadas para cada ciudad, para cada lugar. Entonces, tabaco de verdad necesita gente que quiera tabaco, que quiera México. Y sobre todo, que no importa el ciudadano. Que haya una participación equilibrada, ¿no? Totalmente. Totalmente. La ley se hace precisamente para el ciudadano que tenemos que saber vivir. Las leyes son que tienen que respetar y para eso está la corte. ¿Qué sigue para Leda Ferrer en este último tramo ya rumbo a la jornada electoral? Precisamente en esa búsqueda de la simpatía y del voto ciudadano. O sea, mi edad seguir caminando con más fuerza en este momento y seguir convenciendo a la gente que conozcan a Leda Ferrer. Leda Ferrer es una mujer, te digo, que impacta justicia. Tengo 28 años. Soy madre. Soy, este, también tengo mi ranchito, voy a rancho también. Tengo ser agricultora también. Y ahorita el campo es abandonadísimo. También te digo, por eso te digo que ahorita no la guía. Y el campo lo hemos olvidado. Y el campo es un factor fundamental para la vía. Porque ¿qué puede que reproduzca? El rescatarlo, ¿no? Hay que totalmente. Y yo me comprometo con los agricultores, con los ganaderos y con todos los sectores agricultores que vamos a trabajar sobre ese tema también. No podemos olvidar el campo. Digo, el campo es vida. ¿Se pueden reactivar los programas? Me dices que había. Sí, claro. Los programas tienen que reactivarse, apoyar al campesino, a todos. A toda clase media que tenemos que poner y a todo lo que sea. Nosotros tenemos que traer inversiones a México porque tenemos que volver a recuperar todo lo que ya se perdó. Muchas inversiones se están viendo de México. Ahí se hace el llamado precisamente a los electores para que pues para que ejerzan su derecho a votar pero tomando en consideración esto, ¿no? Que solamente con esa participación ciudadana se puede abonar a que lleguen personas de diferentes partidos políticos y que puedan a lo mejor que puedan ahí sumar esfuerzos para avanzar este y otros temas. Totalmente. Hay muchísimos temas que tocar. Te digo que lo que está pasando en México y lo único que tenemos solución y que podemos parar todo esto de desorden que hay en México, somos la alianza. Con Xochitl Galve, con Lera Ferrer, con PAN, PRI y PRD. Somos gente de bien, te repito, somos gente dedicada a trabajar y que no te repito, no pertenezco a ningún grupo político. Me gusta la sigla del Partido Revolucionario porque en el Partido Revolucionario tenemos todo lo que tenemos. Escuelas, tenemos hospitales, tenemos carretera, tenemos... Dime, díganme usted, ¿qué escuelas tenemos ahorita? ¿Qué ha hecho el gobierno? Yo le digo a la gente, abran sus ojos, piensen, analicen. La educación, la cultura, el deporte, nos tenemos abandonados. Veamos los campos, ¿cómo están abandonados? Y la gente te pide, oiga, licenciada, fíjate que la deportiva, fíjate que el campo, fíjate que los muchachos no tienen que ir, ellos le ven trabajando, limpiando los campos para que puedan jugar. Entonces, no es posible que sigamos viviendo así. Entonces, la gente tiene que desplazar, los jóvenes tienen que desplazar, nosotros tenemos apoyo también para los jóvenes, que estamos de 120 mil pesos, de 18 a 24 años tenemos para que te arranque, se llama, para que ellos puedan iniciar también su propio negocio. Tenemos también para los jóvenes, la ciudad joven, se llama, también con una mensualidad media, puedes tener tu casa también. Entonces, hay muchísimos programas, el 60 y más consulte también que lo vamos a tener, ya no es 65, y en una sola exhibición, vamos a tener el seguro popular de nueva cuenta, la tarjeta rosa también, y 5 mil pesos que se le van a dar a las mujeres también para que ellos puedan ir avanzando en la muerte de sí. Emprender. Emprender también. ¿Su campaña que sigue para estos últimos días, este, piensa hacer, continuar los recorridos o hacer eventos en particular? ¿Y dónde va a ser su cierre de campaña? Mire, estamos siguiendo caminando ahorita todavía, porque a mí me toca todo el estado, te digo, y es imposible ya caminarlo, yo decía que a municipios, pero me falta caminar más, sobre todo a la ciudad de Villarmosa, las colonias, estamos mañana y tarde trabajando, caminando, y para que la gente nos siga conociendo, y la gente piense en su voto totalmente. Y el cierre de campaña, yo todavía estamos ahorita, que vamos a hacer un cierre de campaña, porque este, también el líneo lo tiene muy limitado también, porque si se hace un cierre de campaña, te van buscando por las multas, entonces yo soy muy respetuosa también de la ley, porque yo imparto justicia, y me gusta ser respetuosa de la ley, eso es lo que marcan las normas, yo trato de un pleno apegar, apegarme a lo que dice la norma, porque no podemos ser abusivo, la norma se tiene que respetar, se hace, la ley se respeta, punto. Entonces, ahí vamos. Le voy a invitar a que mire a la cámara y le hagan llegar a los electores el mensaje que se considere ya al acercarse la elección. Amigos, yo le invito, mi hermosa, le invito a que piten su voto, que voten por la alianza, que voten por Sochi Hidalgo, por Lorena Burregal, por Elena Ferrer, y por todos los candidatos del Partido Revolucionario, por la verdad que somos gente de bien, somos gente que sabemos gobernar, nos hemos equivocado, pero los que se equivocaron más ya están en el otro lado. Entonces, piensen en el voto, analicemos el voto, de verdad, no permitamos que vayan a seguir levantando el dedo nada más, y les invito a que el día de junio voten por el PRI, que de verdad somos gente de bien como ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a Elena Ferrer Ruiz, la candidata al Senado de la República, de la coalición Fuerza y Corazón por México, el haber asistido a esta charla en el momento tabaco. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, amiga. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.